Lo único que está pidiendo la fiscal es ahorita que la dejemos trabajar. Simplemente que esperemos, tenemos el derecho a protestar, sí, nadie nos puede recortar. Lo que ella pide es un momento de tranquilidad para terminar rápido y salga la libertad de los 44. Ella califique correctamente cada uno. Nos van a pedir, eso va a demorar, señor, eso va a demorar dos, tres horas. Entonces tenemos que esperar. Lo único que le pedimos es con calma, porque todos los abogados nos han permitido quedarnos allá y vamos a trabajar con la doctora. Lo único que pide la doctora es que estemos calmados para que ella pueda trabajar. ¿Correcto? Un ratito con calma, esperemos que ya los abogados ingresamos y vamos a ayudar a que todos salgan. ¿Correcto? Y la defensa es de los 44. ¡Ciéndole los abogados!